Frutas y vegetales, a pesar de ser uno de los grupos de alimentos MS importantes, y tener muchos beneficios para la salud, los estudios han demostrado que la mayora de la población no consume suficientes frutas y vegetales. Esto es sorprendente considerando las bondades que proveen y la amplia variedad disponible en tiendas actualmente. Entonces, observemos MS detalladamente este grupo. Por Q son importantes, las frutas y vegetales proveen muchas vitaminas y minerales a tu cuerpo que son difíciles de encontrar en otras reas de tu dieta. También tienen un alto contenido de agua y un bajo contenido en grasas as que son una buena opción como refrigerio. Un estudio ha demostrado que una dieta con escasez de este grupo de alimentos puede llevar a enfermedades como cardiopatas e incluso algún tipo de cancer. Una falta de esto también puede provocar presina arterial alta y deficiencia de varias vitaminas que resultan en un sistema inmune dril y a veces enfermedades a largo plazo. As que, como puedes ver, son bastante importantes. Junto necesitas, como probablemente sabes, la pauta general es comer por lo menos 5 porciones al da estas porciones deben ser de 5 frutas y vegetales diferentes para asegurarte de que tengas una variedad de vitaminas y minerales. Para obtener la mejor variedad, elige las que sean de diferentes colores, ya que, generalmente, los colores diferentes te brindan cosas diferentes. Pero, junto hay en una porcín. Una manera rápida de decidir es contar un cuadro generoso como una porcín, pero esto vara entre los diferentes alimentos. ¿Cuálimentos los contienen? Bueno, obviamente son solo frutas y vegetales, pero hay muchas maneras diferentes de consumirlos. Por ejemplo, sopa de vegetales, frutas en conserva, y obviamente, alimentos frescos. Para obtener lo mejor de ellos, es mejor comerlos crudos, o los vegetales deberán cocinarse al vapor en lugar de cocerlos. Como incorporarlos a tu dieta, la manera M es eficiente de aumentar la cantidad de frutas y vegetales que comes es comerlos como aperitivos en lugar de comer chocolate y papas fritas. Pero adems de eso, aquí hay algunas maneras simples de incluir frutas y vegetales en tu dieta, un vaso de jugo de fruta fresca con tu desayuno, frutas del bosque u otra fruta esparcida sobre tu cereal de desayuno. Una porcín de fruta seca como aperitivo de media maana, una ensalada con tu almuerzo, una porcín de vegetales al vapor con tu cena, frutas dulces tales como fresas como postre. Proteñas, esto se refiere a los alimentos ricos en proteínas que incluye mayormente los productos animales. Por esta razón los vegetarianos y veganos a menudo no consumen suficientes proteínas, aunque esto puede evitarse ya que hay alimentos vegetarianos que contienen muchas proteínas. Sin embargo, la mayora de las personas no se esfuerzan en consumir lo suficiente de este grupo de alimentos. Es una parte importante de tu dieta ya que es vital para muchas funciones dentro del cuerpo. Por Q son importantes, su función principal es para el crecimiento y la reparacin, as que son necesarias para el crecimiento de cabello y oas, la reparacin de neuronas, crecimiento y reparacin muscular y para curar heridas. Una dieta falta en proteínas puede causar deterioro muscular, artritis, problemas cardíacos y falla de órganos, as que realmente es importante consumir suficientes. Si quieres saber si tienes deficiencia de proteínas, deberás ir al doctor, pero algunos de los estomas incluyen cada del cabello, dolor muscular y calambres, curacin lenta de heridas y pérdida de sueo. Junto necesitas, la cantidad diaria recomendada para una mujer adulta es 45 gramos, y la cantidad diaria recomendada para un hombre adulto es aproximadamente 55,5 gramos al da. Sin embargo, las opiniones varan ya que anses realizando una investigación para determinar la cantidad requerida. Este enmero también cambia dependiendo de tu estilo de vida as como del peso y la complex innatural. Si te ejercitas regularmente o ests tratando de desarrollar MS MSCULO, entonces requerirse MS PROTENAS en tu dieta. Si rara vez haces ejercicio y tienes una complex inpequea, entonces no necesitas tanta. Para que te sea MSFCIL decidir si consumes suficientes PROTENAS o no, se sugiere que consumas dos a tres porciones al da algunos ejemplos de lo que se considera una porcinson, 100 gramos de carne, carne de ave o pescado, 2 huevos, 3 cucharadas de nueces, semillas o frijoles. ¿Cuál alimentos los contienen? Algunos de los alimentos principales que contienen PROTENAS son, carnes, carne de aves, huevos, mariscos, nueces, semillas, legumbres y productos de soya. Para las personas que no comen carne, están disponibles los suplementos de carne que usualmente contienen bastantes PROTENAS. Las PROTENAS de productos animales son mejores ya que contienen la variedad completa de aminoácidos importantes, pero ten cuidado que la carne roja contiene niveles altos de grasas saturadas que pueden ocasionar cardiopatas, adems de esto, una dieta demasiado alta en carnes rojas o demasiado alta en carnes procesadas aumenta la posibilidad de desarrollar ciertos tipos de cancer. Los pescados grasos son una buena fuente de PROTENAS, y también provee écidos grasos buenos como el OMEGA 3 que reduce la probabilidad de desarrollar una enfermedad cardiovascular. ¿Cómo incorporarlos a tu dieta? Acuai algunas maneras de incrementar tu consumo de PROTENAS, Unta mantequilla de mano almendra sobre tu tostada en el desayuno. Intenta esparcir semillas o nueces sobre una ensalada para el almuerzo. Como aperitivo, moja los alimentos como zanahoria o apio en rebanadas en una salsa de hummus. Come un esnduiche de acn con pan de semillas en el almuerzo. Prueba los yogures a base de soya en lugar de los que compras usualmente. Siempre incluye una porcín de carne, carne de ave o pescado en tu plato principal. Lteos, los lteos son conocidos por ser una buena fuente de calcio y los productos lteos son bastante fciles de incluir en tu dieta. Sin embargo, para las personas con intolerancia a la lactosa o alergia a la leche, tener suficientes lteos en su dieta puede ser MS difícil, aunque hay muchos sustitutos para el alimento verdadero. Aske sigue leyendo para averiguar por qué es tan importante consumir suficientes lteos por qué son importantes, los lteos son una buena fuente de calcio. El calcio es importante ya que ayuda a promover oesos y dientes fuertes. ADEMS, también regula la contracción muscular, que incluye los latidos del corazn, aske es bastante importante. El consumo inadecuado de calcio hasta los 25 aos puede causar problemas eos como la osteomnesis imperfecta y osteoporosis. Esto es MS comnen mujeres ya que generalmente tienen menor masa sea que los hombres. Para absorber el calcio efectivamente, los estudios sugieren que la vitamina D es til. Esta es fcil de conseguir ya que tu cuerpo la genera siempre y cuando reciba una buena cantidad de luz solar. Junto necesitas, se recomienda que los adultos aspiren a tres porciones del teo saldás y te preocupa tu consumo de grasas entonces opta por versiones bajas en grasas. Acu hay algunas ideas de lo que cuenta como porcín, 200 mililitros de leche, 250 mililitros de leche de soya con calcio, 30 gramos de queso, un tarro de yogur. Los niños y adolescentes también necesitan muchos lteos en sus dietas ya que sus huesos han estado desarrollándose. Los alimentos lteos, aunque tal vez sea sealar lo obvio, incluyen leche, queso, yogur, queso fresco descremado, pero no incluyas mantequilla o crema en la categora de lteos. Para aquellos que son veganos o intolerantes a la lactosa, puedes encontrar tu calcio en otras fuentes, como en yogures y leches de soya enriquecidos con calcio, vegetales de hojas verdes oscuras como brécoli y espinaca, almendras y algunos tipos de pescado. Como incorporarlos a tu dieta, si quieres aumentar la cantidad de calcio que consumes, entonces acu hay algunas maneras de adhirlo a tu dieta, es obvio, pero vierte leche sobre tu cereal. Algunas frutas secas contienen pequeas cantidades de calcio as que intenta esparcir algunas sobre tu cereal o comer un poco como aperitivo. Come ensalada a base de espinaca con almendras tostadas o semillas de ajonjol esparcidas sobre ella. Come un sandwich de queso para un almuerzo al paso. Toma una taza de leche caliente, o chocolate caliente hecho con leche antes de dormir. Carbohidratos, este grupo de alimentos deberán ser la fuente principal de energa de tu cuerpo en lugar de los azcares y las grasas. Generalmente deberán ser parte de toda comida, y la mayora de las personas no tienen problemas en incluirlos en su dieta diaria. Ciertos tipos de carbohidratos son especialmente buenos para ti y pueden prevenir enfermedades as que es mejor escoger tus carbohidratos sabiamente para sacar el mayor provecho de ellos. Por Q son importantes, la mayora de los carbohidratos proveen una liberación lenta y duradera de energa que previene una baja de energa a lo largo del DA generalmente son bajos en grasas pero a nas llenan, lo que significa que ser menos probable que comas aperitivos menos saludables entre comidas. El mejor tipo de carbohidratos son los productos integrales. Los productos integrales están ampliamente disponibles en muchos tipos de carbohidratos y su importancia se está haciendo cada vez MS conocida. Los productos integrales proveen muchos nutrientes tiles, los cuales son eliminados en los granos refinados. Contienen fibra que promueve un sistema digestivo saludable, proteínas, que ya sabe su importancia, vitaminas y minerales y carbohidratos, principalmente en forma de almidio. También son ricos en antioxidantes que previenen el cancer, las cardiopatas y la diabetes. Junto necesitas, se recomienda que aproximadamente un tercio de cada comida que comas deberá consistir en carbohidratos de algún tipo. También deberás saber cu carbohidratos ests eligiendo para sacar el mayor provecho de tus porciones. Comer demasiado arquegán espeso, pero los carbohidratos gramo por gramo contienen menos caloras que grasas y proteínas. Cu alimentos los contienen, los carbohidratos complejos, los buenos, se encuentran en alimentos como avenas, papas, tubérculos, pan integral, cereal integral, pasta integral, nueces, arroz marn, frijoles y lentejas. Los carbohidratos complejos también se encuentran en una forma menos saludable de pan, harina y arroz blanco. Los carbohidratos simples, los malos, también conocidos como azcares, que deberás evitar estnen las pizzas, azcar blanca, bocadillos, chocolate, tortas, pastas, comidas preparadas y salsas. Como incorporarlos a tu dieta, cada comida deberá estar basada en un carbohidrato complejo, junto con vegetales y proteínas. Acu hay algunas ideas para introducir los alimentos integrales a tu dieta diaria, busca cereales integrales como copos de avena o pan integral para tostar para tu desayuno. En el almuerzo opta por MS-proteñas que carbohidratos ya que una comida alta en carbohidratos puede dejarte soliento. Hay muchas formas de cocinar papas para acompañar a tu cena, como hacer cuas, pur, cocerlas, tostarlas e incluso freerlas ligeramente. Cambia lo que normalmente compras a pasta y arroz integral en lugar de blanco. Alimentos grasosos y dulces, aunque muchas personas asumen que la grasa y el azcar deberán suprimirse si se quiere estar saludable, esto es mal. Es importante incluir un poco en tu dieta, solo se trata de encontrar el equilibrio perfecto. Adems, si nunca te das un gusto entonces un date dars un attractn de mucha comida poco saludable, y eso realmente no es bueno para ti. Por Q son importantes, las grasas son buenas para ti en cantidades pequeas ya que transportan vitaminas solubles en grasas, A, D, E y K, a traps del cuerpo, y también provee cidos grasos esenciales. Estos cidos grasos esenciales tienen que suministrarse a traps de la dieta, y los estudios sugieren que mejoran tu sistema inmune al igual que tu salud cardíaca. Las grasas se almacenan bajo la piel como reserva de combustible, haz que es bueno tener un poco A, especialmente ya que también protegen tus órganos. Sin embargo, necesitas tener en cuenta que demasiada grasa causar enfermedades relacionadas con la obesidad, haz que solo consmelas con moderación y lo mejora cerca de las grasas. Hacen que la comida tenga un mejor sabor. En cuanto a los alimentos dulces, a menos que sea el azcar natural de las frutas, no proveen ningún nutriente, solo una dosis de energa, haz que realmente deberás reducir su consumo. Junto necesitas, un gramo de grasa contiene 9 caloras, esto significa que es realmente fácil comer de MS y ganar peso cuando comes alimentos grasosos, haz que deberás estar pendiente de eso. Las pautas gubernamentales sugieren que las grasas deberán constituir, como MSIMO, el 35% de la energa en tu dieta, y que las grasas saturadas deberán cubrir menos del 11% del total de tu consumo de energa, esto se calcula en 70 a 95 gramos de grasa salda como MSIMO. La mayora de los adultos en el Reino Unido no consumen demasiadas grasas, pero consumen demasiadas grasas saturadas que pueden conducir a una mala salud. En cuanto al azcar, los alimentos dulces solo se deberán comer a las horas de la comida para prevenir que los dientes se piquen, y aparte de los azcares naturales, deberás tratar de reducir tu consumo lo MS que puedas. Comer demasiados alimentos dulces puede provocar diabetes y obesidad. Coalimentos los contienen, los malos tipos de azcar se encuentran en los refrescos, dulces, barras de chocolate, postres y cereales azucarados, mientras que los buenos tipos se encuentran en las frutas. Las grasas saturadas se encuentran en alimentos como carne, mantequilla, queso, huevos, leche y yogur enteros, haz que estos alimentos deberán comerse con moderacín. Las grasas insaturadas, que son mejores para ti y contienen cidos grasos esenciales, se encuentran en pescados grasos, por ejemplo, sal, atnicabaya, paltas, nueces, semillas, aceite de oliva virgen y aceite de girasol. Como incorporarlos a tu dieta, en lugar de enumerar las maneras de tener una dieta grasa, que todos deben saber muy bien, a cual una lista de maneras de reducir tu consumo de grasa o azcar, y maneras de reemplazar las grasas o azcares malos con mejores versiones. Cocina los alimentos con aceite vegetal en lugar de mantequilla o manteca. El aceite de oliva tibio puede usarse en pan como reemplazo de la mantequilla o margarina. Prepara un aderezo de ensalada con aceite de oliva virgen en lugar de usar crema de ensalada o mayonesa. Encuentra alternativas para tus aperitivos poco saludables, podrás comer semillas, nueces, vegetales crudos o frutas en lugar de chocolate o papas fritas. Carnes y pescados a la parrilla en lugar de freerlos para reducir en contenido en grasas. Al cocinar carnes a la parrilla deberás asegurarte de que hay un drenaje para la grasa de modo que no se quede en la carne. Busca carne magra en el supermercado y siempre corta el exceso grasoso de la carne antes de cocinarla. Elige productos lteos bajos en grasas.